Luego de cuatro meses, Jorge Rial regresó al frente de intrusos. El periodista volvió a tomar su lugar de conductor del ya mítico ciclo de espectáculos y, en los primeros minutos, habló del embarazo de su hija Morena, de la crisis familiar que atraviesan y hasta de sus ganas de casarse con Romina Pereiro. Además, Rial divulgó que, famoso e inesperado, tuvo un acercamiento especial en medio de su licencia. Sí, me llamó gente del medio. La que me tenía que llamar me llamó. ¿Saben quién me sorprendió porque lo conozco hace muchos años? Comenzó el periodista. Viste que conoces a la gente del medio y pensás que conoces todo y no sabes nada. Mauro Viale, a quien conozco hace mucho, pero no a fondo, fue uno de los tipos que más se preocupó por mí. De verdad, me mandó mensajes, me llamó. Cuando me encontraba me daba consejos en medio de la crisis más profunda con Morena. Lo quiero decir públicamente porque me sorprendió, completó Rial, emocionado. Mira el vídeo. Gracias.